Muy bien, ahora aplicaremos espaciado o interlineado. Voy a dar acá un texto. Ahora, ¿cómo vamos a dar el espaciado o interlineado? Pues hay varias maneras. No podemos ir, seleccionamos por ejemplo todo el primer párrafo. Y voy a ir acá nuevamente a este grupo de párrafos. Voy a ir a esta flechita y se me abrí mi nueva ventana del párrafo. Y voy a ir acá. Miren, acá dice espaciado. Muy bien. Si nosotros nos vamos acá al interlineado, hay varias opciones. Tenemos el que está establecido es el mínimo, el que viene siempre. Pero el más usado para los trabajos, para cualquier documento que uno vaya a redactar, tenemos que aplicar el 1.5. Miren, vamos a ver qué pasa. Le vamos a dar un clic aquí. Y vamos a ir a aceptar. Miren, así quedaría si yo le aplico un espaciado de 1.5. También hay otra manera de cómo darle un espaciado interlineado, aunque es. Lo vamos a sombrear. Voy a darle clic derecho. Y voy a ir a esta opción donde dice párrafo. Le doy clic. Nuevamente va a aparecer mi ventanita. Y entonces ustedes pueden ir aquí donde está espaciado. También hay otras opciones, como por ejemplo doble. Le voy a dar un clic aquí en doble. O también le pueden dar el múltiplo. Está bien, lo vamos a hacer el número, ¿sí? Vamos a darle a aceptar. Y miren lo que pasa. Entonces, también le podemos dar de esa manera. Ahora, a este último, le vamos a dar otra opción que dice nuevamente párrafo. Y aquí le vamos a dar el... A ver, le vamos a dar... O dije el múltiplo. Y le vamos a dar a aceptar. ¿Qué es lo que pasa? Pues se ha dado muchísimo más espacio de línea entre línea, ¿no? Esto de aquí me va a ayudar a darle una mejor presentación a mi documento para que se pueda ver mucho mejor. Así se puede hablar lo que son espaciados o interlineados.